Y mucha gente lo utiliza para guardar ahí sus documentos. La nube, la famosa nube. La famosa nube. Bueno, esta nube va a dejar de funcionar en los equipos que tengan Windows. Dos temas. El primero, OneDrive, que es este servicio. JuanDrive, Juan. No, ese es OneDrive. OneDrive es un servicio que viene en las computadoras. Bueno, es un servicio de Microsoft. Y mucha gente lo utiliza para guardar ahí sus documentos. La nube, la famosa nube. La famosa nube. Bueno, esta nube va a dejar de funcionar en los equipos que tengan Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Van a dejar de recibir actualizaciones a partir de diciembre. Y de plano va a dejar de funcionar en marzo de 2022. Órale, entonces hay que cambiar de Windows. Bueno, una es cambiar de Windows, otra es descargar sus archivos, tenerlos en un disco duro, usarlos en el disco local y dejar de usar el servicio de OneDrive. Porque Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 van a seguir funcionando. Claro. Pero la aplicación OneDrive o el servicio de OneDrive ya no va a tener funcionamiento en estos sistemas operativos. La otra es que hoy empieza el buen fin. Y tengo entendido que se termina el martes. Entonces, en el buen fin pasado se me ocurrió ir a una tienda y estar ahí y decirles, oigan, los espero aquí para darles recomendaciones sobre computadoras. Y estuvo bien, pero creo que este año puede estar mejor si estoy a través de videollamada. Entonces, les doy mi WhatsApp. A ver. Es el 6677967719. ¿Para qué? Entonces, llegan a comprar su computadora o su tele. Y si quieren, me pueden hacer una videollamada y yo les doy mi recomendación. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver si entendí. Van a estar en el supermercado todos ahí en estas tiendas departamentales y te pueden realizar una videollamada. Sí, y voy a contestar porque por lo regular siempre uso nada más los mensajes de texto, pero voy a poner las notificaciones a todo lo que da y aquí voy a estar disponible para ustedes y los radioescuchas. Ahora, ¿por qué? Pero ¿cuándo empieza el buen fin? Mañana, ¿no? No, empieza hoy a las 11 de la mañana. Hoy ya te podemos molestar con las videollamadas. No es ninguna molestia, para mí es un placer. Muy bien. Pero es hoy a las 11 de la mañana y si quieren ahorita, ahorita. ¿Y si te agarramos en el baño, Juan? No, pues, ¿qué le hace? Este, ahí te va. La razón de por qué quiero hacer esto es porque de repente me ha tocado muchas veces, llegan los clientes o los usuarios a un supermercado. Oiga, quiero una computadora y el cuate que las está atendiendo, que los está atendiendo, tiene muy buena intención y muy buena disponibilidad de ayudar, pero no, no sabe de tecnología. O sea, él está en el departamento de tecnología en ese momento y mañana está en verduras y pasado mañana está en juguetería. Sí. Entonces, de repente llegan a la oficina con unas computadoras de juguete prácticamente y me dicen, ay, quiero el AutoCAD y quiero Photoshop y quiero editar videos. No, pues, con esto no se puede. Y ponme el After Effects. Entonces, se lo puedo poner encima, pero no lo va a poder correr, o sea, no va a servir. ¿Por qué? Si a mí el cuate de esta tienda o de aquella tienda me dijo, pues, sí. Entonces, usualmente alcanzan a ir a regresarlas y les regresan el dinero, pues, luego no hay equipos, bla, bla, bla. Es un dolor de cabeza. Entonces, lo que sí les recomiendo es que todas las computadoras que compren tengan por lo menos, por lo menos, por lo menos, un procesador i5 de Intel o un Ryzen 5 o un i7 de Intel o un Ryzen 7. Depende para qué lo van a necesitar. No es lo mismo una computadora para un alumno de medicina que para un alumno de ingeniería. Claro que no, ni para un diseñador. Ni para un diseñador, ni para alguien que quiere hacer videos, ni para alguien que quiere hacer fotografía. Ni para un contador tampoco. No, no, no. Todas las computadoras, por eso se llama personal computer, PC, porque, pues, son casi hechas a la... No están hechas a la medida, pero sí hay perfiles predeterminados. Y es, pues, sería una lástima que fueran algo, en fin, compraran una computadora, aprovecharan los meses sin intereses, y de repente imagínate estarte, no sé, 6, 12 meses pagando una compu que no era lo que necesitabas, pues, puede ser, pues, a mí se me hace catastrófico para la economía de cualquier familia. Sí. Y el último consejo semifinanciero es que no se les ocurra comprar cosas a más de 12 meses, porque después viene el buen fin en otros 12 meses, y todavía debes las que tienes del buen fin pasado. Entonces, que no se compliquen con eso. Juan, nos están preguntando, si te queremos preguntar, cámaras y audífonos también, ¿te pueden hacer la llamada? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, bueno, es lo que nos están diciendo. Una cámara que les puedo recomendar, siempre y cuando sus videos no vayan a ser de más de 35, 38 minutos, es la GoPro. La GoPro, en su versión 8, 9, y todavía no sé si la 10, pero después del minuto 40, se calientan, se bloquean, yo ya he tenido dos o tres experiencias más. 40 minutos te duran las GoPro y ya. Sí, se calientan. Entonces, ahora si puedes hacer videos de 30 minutos y luego dejarla como descansar o que se enfríe un ratito, y después continuar por otros 30 minutos, te va a funcionar perfectamente. Yo todos mis videos los hago con GoPro. Excelente. Pues bueno, si usted tiene alguna duda en tecnología, si va a comprar computadoras, si va a comprar cámaras, si va a comprar celulares, lo que sea, menos... Pues refrigeradores y microondas, no soy muy experto en eso, pero compus, celulares, cámaras... ¿Qué más? Teles. Teles. Las medidas de las teles son bien importantes, porque de repente compran una tele de 70 pulgadas y la distancia entre el ojo y la televisión son 3 metros, entonces te deja todo lampareado. Voy a publicar ahorita en mis estados más tarde y te lo voy a pasar para ponerlo en las redes de Luz Noticias. Las medidas, la tabla de medidas adecuadas para la televisión, o sea, si tienes de 2 a 3 metros, de 3 a 4 metros, de 4 a 6 metros, ¿cuál es el tamaño adecuado de la televisión? Porque si no, lo único que pasa es que tienes una pantallota que ni la ves ni la disfrutas y eso nada más te causa molestia. Entonces hay que mandarte videollamada por WhatsApp. Sí, les repito el número. A ver, el número otra vez. 6-6. 6-6. 7-7. 7-7. 9-6. 9-6. 7-7. 7-7. 19. 19. Ahí está. Usted mándale una videollamada a Juan de Avilá en todo este fin de semana. Desde hoy empiece... A la hora que quieran. A hacerle todas las preguntas. Él les va a contestar todas sus dudas. Estaba pensando si hacerlo por videollamada o por Facebook Live, pero creo que la videollamada está mejor porque así contesto y ya puedo atender. De otra manera, con el Facebook Live, pues imagínate, tendría que estar todo el día ahí sentado en la computadora todo el fin de semana y eso sí, está medio complicado. Qué interesante servicio, Juan. Y gratis. Y gratis, ¿eh? Eso sí, exclusivo para nuestros radioescuchas de Luz Noticias. Tienen que decir que no escucharon Luz Noticias, porque si no, pues cómo. Si no, no contestas. No, sí contesto, pero le cuelgo. No, pues muchas gracias, Juan de Avilá. Muchísimas gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Por favor, cuiden su lana, no se endeuden, no gasten en cosas que no necesitan. La primera pregunta que se tienen que hacer antes de comprar cualquier cosa es, ¿lo necesito? Si no lo necesitan, no lo compren. Me, pues ahí está la recomendación de Juan de Avilá. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Gracias. 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 Gracias.